Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Can you let it go, lo voy a olvidar Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Lo voy a olvidar Can you let it go, lo voy a olvidar Dime si me hecha de menos Y lo voy a olvidar Dime si me hecha de menos You always put your soul, but it seems like you don't even take me El amor no puede decir un paso firme Un día soy un Dio y al otro puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison?